¡Córrala! ¡Córrala! ¡Máme! ¡Cuéntame! En Michoacán se vivieron 48 horas de temor e incertidumbre, primero por el ataque con granadas de fragmentación en el centro de Apatzingán y después a consecuencia del atentado de 28 instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en 12 municipios. Las granadas fueron lanzadas a integrantes de los grupos de autodefensa que desde el mediodía del sábado llegaron a Apatzingán, procedentes de Buenavista y Tepalcatepec. Estaban desarmados. Los estallidos causaron pánico y una estampida humana que solo se controló con el arribo de las fuerzas federales. En represalia a los ataques, miembros de la autodefensa quemaron vehículos en los principales accesos a Apatzingán. Cerca de las 20 horas, los también llamados policías comunitarios regresaron a sus lugares de origen, luego de platicar con mandos militares. Los hechos violentos continuaron en Morelia, donde encapuchados atacaron a balazos y con bombas Molotov, instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, así como gasolinerías. Fueron 18 atentados contra la Comisión Federal en 12 municipios. Más de 450 mil personas se quedaron sin luz hasta por cinco horas. También en la madrugada del domingo, se registró un enfrentamiento entre autodefensas y sujetos armados no identificados, hechos ocurridos en San José de Chila, a 20 kilómetros de Apatzingán, con saldo de cinco muertos. Ya del mediodía del domingo, hombres, mujeres y niños, la mayoría vestidos de blanco, marcharon en Apatzingán para pedir al gobierno federal más seguridad, protestaron por la presencia de los grupos de autodefensa, y por lo que llamaron la pasividad del ejército mexicano. Yuri, esta mañana salió a hablar el secretario de gobierno de Michoacán, Jaime Márez Camarena, y habló respecto a la seguridad pública en Apatzingán. Esto fue lo que nos dijo. Ese es un asunto que está pendiente y que por lo pronto el ejército mexicano y la policía federal preventiva están atendiendo el asunto de la seguridad municipal.